Bien, la buena noticia para Popayán es en dos frentes. Primero, 1.050 nuevos empleos vamos a generar a partir de la semana entrante, cuando se inicien 101 obras en todo el municipio por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado. Estas obras valen más de 17.000 millones de pesos, de las cuales la alcaldía está aportando 16.000 y el acueducto 1.000. Vamos a afectar todas las zonas de Popayán, pero en particular en el centro histórico se van a cambiar las redes de agua y alcantarillado, que ya cumplieron su vida útil y están sufriendo cortes las personas que viven en el centro histórico, cortes del servicio. Por esa razón, se empiezan a desarrollar estas obras a partir del martes de la semana entrante y durante cuatro meses va a haber una afectación en cuanto a movilidad de vehículos en este sector del centro. Se suma a las obras que está efectuando la alcaldía a través de movilidad futura, en la carrera novena, en la calle séptima, en la calle 13 y en otras partes de la ciudad. Pero todas estas obras que lógicamente causan algunas incomodidades son para mejorar las vías, las redes de agua y de alcantarillado de la ciudad. ¿Cómo se va a sortear la inmovilidad que se va a generar inconvenientes con vehículos? Hay un plan de tránsito y de tráfico especial que va a ser muy publicitado a partir del próximo lunes para que la gente tenga primero un gran mensaje. Caminemos el centro, no traigamos el carro ni la moto al centro. Ahora, si toca traerla, pues habrá unos sitios no tan cercanos al Parque de Caldas donde se puede parquear, pero lo ideal es que utilicemos el transporte público, buses, los colectivos, los taxis y vengamos y caminemos el centro. Va a estar abierto el comercio, los bancos, todo, pero no vamos a poder transitar libremente porque muchas calles van a estar cerradas porque entran en obra. Por eso, la invitación, como lo decimos, de nuestra publicidad es caminemos el centro, dejemos el vehículo en la casa. ¿Cuántos parqueaderos quedan fuera de servicio? Cuatro parqueaderos van a estar por fuera de servicio, pero vamos a habilitar otras zonas que se indicarán el próximo lunes que suplirían esos parqueaderos. Alcalde, ¿se tiene pensado el plan externo si se encuentran hallazgos? ¿Algun inconveniente en el transcurso de la ciudad? Pues esperemos que no encontremos nada nuevo, recuerden ustedes que para instalar esos alcantarillados que vamos nosotros y esas redes que vamos a reemplazar, pues se debieron hacer excavaciones hace unos 40 años y no encontraron nada en ese momento. No vamos a abrir nuevas excavaciones distintas a las que ya existían, no deberían encontrarse hallazgos de orden arqueológico, por ejemplo. Si se encuentran, pues lógicamente tendrán el debido proceso que se hace ante la autoridad competente, que es en este caso el ICAN. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.